¡Largaron el premio Game Boy! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista, el 2, Farallon Prince. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 1, señorito francés. Gana terreno en busca de la vanguardia, el 5, Ray de Triumph. Más abierto viene corriendo el número 6, Boomerang. Ganando terreno por el centro de la pista, el 8, Flor de Avaro. Van en busca, ya vean, señal, indicatoria de los mil metros. Como puntero, el 2, Farallon Prince. Enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 5, Ray de Triumph. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 1, señorito francés. Más abierto gana terreno número 6, Boomerang. En la quinta ubicación viene corriendo el número 7, el Capanga. Por dentro lo viene haciendo el 4, con humor. Enfreitan los competidores, la señal, indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntero, el 2, Farallon Prince. Enseña el camino, 2, cuerpo de ventaja sobre el 5, Ray de Triumph. Gana terreno abierto el número 6, Boomerang. Descuentan los competidores los últimos 400 metros para el disco. Intenta la disparada por dentro el 2. Va estirando 5 cuerpos de ventaja sobre el 5, más abierto el 6 en la recarga, el 10. Últimos 200 metros para el disco. Afianzado adentro al 2, Farallon Prince. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 5, tropella el 10. Último 100 metros para el disco. De punta a punta, con Altair Domingos. Se impone el 2, Farallon Prince. Varios cuerpos de ventaja sobre el 10. Inside Trader. Tercero el 5, Ray de Triumph. Y cruzaron el disco.